Este de aquí es el pensamiento central, escuche. Antes de comulgar, considere atentamente, piense con atención, ¿Quién es Jesucristo? Y también piense, ¿Quién es usted? Y ahí, con estas dos cosas, ¿Quién es Jesucristo y quién es usted? Piense a quién usted va a recibir. Por ejemplo, cuando usted va a tener, casi que no se compara por lo grande que es nuestro Señor, si usted va a tener una visita, una de las cosas que se considera es, ¿Quién es esa visita? Una persona que es un buen anfitrión, que hace las cosas como se deben hacer. Piensa en quién es esa visita, ¿Es algún pariente? ¿Es alguien del trabajo? ¿Es alguien, por ejemplo, qué sé yo, el jefe de mi hijo? Entonces, yo lo tengo que tratar mejor, porque yo quiero que él vea bien, que se sienta atendido, etc. Todas esas cosas. Y eso es un ejercicio que debemos hacer en cada comunión. ¿Cómo hacerlo? Correctamente, con estos tres pensamientos. Quédese, por favor, hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda, y este es su programa, El Sagrado Corazón de Jesús. En El Corazón de Jesús, ese que usted acabó de ver ahorita en la presentación cortita, está la Sagrada Eucaristía. Eso es súper interesante, ¿Sí? Porque El Corazón es un santo mexicano, súper interesante decía eso, ¿No? El Corazón de Jesús es el Corazón Eucarístico de Jesús, ¿Sí? Es decir, el Corazón de Jesús, sobre todo, está en la hostia, ¿Ya? Una cosa maravillosa. Bueno, y por eso tenemos que entender bien a quién vamos a recibir, y es lo que vamos a ver justamente ahora. No se olvide, por favor, de suscribirse a este canal, estamos haciendo, dándole un impulso, porque queremos rápido llegar a 500 mil suscriptores, al menos, es poco para lo que merece el Corazón de Jesús, pero al menos medio millón de suscriptores deberías tener este canal. Imagínense cuántas personas viven, solamente si un barrio de Ciudad de México se suscribiese, solo si los católicos de un barrio de una Ciudad de México se suscribiese, ya tendría, ¿Qué? Dos millones de suscriptores. Ahora, bueno, entonces tenemos que, si hablamos de toda América, muchísimo más, ¿No? Entonces, por favor, suscríbase, comparta con todas las personas, y no se olvide también de que aquí le dejo los números, usted puede llamar para inscribir sus intenciones en las misas de todos los días viernes de todo el año, ¿Sí? Bueno, acá le dejo los números, también le llegan con esto las estampas, que estamos preparando algo especial junto con estas ya para el mes que está entrando. Mire usted, San Antonio María Claré, este santo español súper interesante, él daba algunos tips, en concreto tres, y los voy a resumir por ser un poquito más largos. ¿De cuáles son los pensamientos que todo católico debería tener en el momento de comulgar? ¿Ya? Que sobre todo va en la siguiente línea, es como un ejercicio práctico, porque cuando uno dice ¿Quién es Jesucristo? Es difícil saber, porque Jesucristo es Dios, y nosotros somos unas pobres criaturas, literalmente, de hecho por ahí va el primer pensamiento. Entonces, ¿Cómo entender esa relación enorme entre un ser perfecto, que es Dios, y yo? De la siguiente forma, mire, primer pensamiento, vamos a ver dos los tres, ¿Sí? Primer pensamiento, Jesucristo es Dios, y hombre verdadero, en cuanto Dios es el Hijo del Eterno Padre, es Dios como Él mismo, es poderosísimo, riquísimo, sapientísimo, es aquel Dios a cuya presencia tiemblan las columnas del firmamento, y ese usted va a recibir en la comunión, mire, y por cuyo respeto cubren los serafines su rostro con las alas. Es tan grande, Jesucristo, que hasta los serafines se tapan la cara porque es tan grande, que es como que se ponen un velo de lo grande que es. Entonces, a ese usted va a recibir en su pecho, en su boca, ¿Usted se imagina eso? Es el autor de la naturaleza, a quien está respeto y venera, como a su creador y dueño, observando con la mayor fidelidad sus leyes. En cuanto hombre, es hijo de la Santísima Virgen, el más hermoso y el más perfecto de todos los hombres. Nuevamente, a ese usted va a recibir en la comunión. ¿Usted se imagina eso? ¿Quién puede, quién, si alguien piensa esto? Usted va a recibir aquel que hace temblar las columnas del firmamento. Uf, eso son palabras mayores, ¿no le parece? Realmente mayores, ¿no? Bueno, es el primer pensamiento. Usted había pensado esto así, con este concepto, me pareció fabuloso. Primero, segunda idea. Bien, ¿y tú? Segundo concepto. Usted, usted que me está escuchando, usted que me está escuchando, ¿quién es usted? ¿Quién es usted frente a este que es Dios? ¿Quién es usted frente a este Dios poderoso, como dice acá, frente a este Dios poderosísimo, riquísimo, sapientísimo? ¿Usted quién es? Yo le digo, por ejemplo, yo, Cristian Castañeda, no soy nada, porque al frente de él, yo qué me puedo decir, yo qué bonito que soy, y qué inteligente que soy. Frente al que es la propia sabiduría no tiene sentido, sería una ridiculez ponerme a comparar. Entonces, ¿quién es usted? Nosotros somos un compuesto de alma y de cuerpo. En cuanto alma, somos una criatura ignorante, concebida en pecado, ingrata. ¿Quién de nosotros podemos decir que es grato? Ingrata a los beneficios de Dios, perezosa para el bien, pronta e inclinada para el mal. Esto es muy importante de aclarar, súper importante de aclarar, porque hoy en día vivimos en el mundo de la autoestima, ¿no? Entonces, el asunto es que muchas personas dicen, oiga, pero, y muchas, yo he escuchado varias personas que dicen eso. Y, digamos, algunas personas de buena voluntad, otras de mala. Pero algunos dicen, oiga, ¿no está un poco negativo eso? Esa es una visión bien pesimista, ¿no le parece? Contra el autoestima. Yo, que soy ignorante, que soy ingrato, que soy perezoso, si yo me repito eso, yo me voy a hacer mal. Yo tengo que amarme a mí mismo, yo tengo que decir, tengo que mirarme al espejo y tengo que decir, tú eres bueno, tú eres lindo, tú eres inteligente. Entonces, tengo que abracearme a mí mismo y decir, bueno. Mira, pero ahora, el asunto es el siguiente, si usted es lindo, si usted es inteligente, si usted es bueno, ¿usted necesita a Jesucristo? Es decir, ¿y quién de nosotros es perfecto? A ver, porque el asunto, ahí vienen los problemas de la autoestima, ¿no? Que muchas personas dicen, bueno, sí, tú eres lindo, tú eres ta, 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 pero cometen errores y ahí quedan así diciendo, bueno, pero si yo soy lindo, inteligente, sabio, ¿por qué pequé y por qué me caí de nuevo? Es porque no piensan en esto, que nosotros, sin Dios, no somos nada. Más que decir en el espejo, qué lindo que eres, abrazarse, uno más bien tiene que estar de rodillas frente al Santísimo Sacramento. Ahí está la verdadera alegría, porque digamos, quien busca todo ese tema de la autoestima y todo lo demás, en el fondo es porque busca calma y sentirse satisfecho con quien uno es. Y uno está satisfecho con lo que uno es solamente en el cielo, y solamente cuando comule, y solamente cuando reza. Ahí es realmente que uno se siente bien. Eso es como dicen, haga la prueba y me dice. Entonces, primero eso. Y tercero, hay algo más, hay un tercer pensamiento que, digamos, completa esto, que tiene mucho que ver, le voy a poner acá los números, que tiene mucho que ver con el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Porque en el Sagrado Corazón de Jesús, en el fondo están todas las delicias de la comunión, que todos debemos tomar cuantas veces sea necesario, ¿no? Mire, tercer pensamiento. Y ese Dios tan noble, ese Dios que es tan perfecto, ¿no? Quiere venir a ti, a usted quiere ir, a nosotros, que somos tan miserables. Por lo mismo, imagínese, por lo mismo, a pesar de que nosotros, es lo que decimos en la comunión, ¿no? Nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No es lo mismo que decir, Señor, yo sí soy digno de que entres en mi casa, porque yo soy tan lindo, tan inteligente, tan buen mozo, que yo sí soy digno. No, 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 Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Bueno, y este Dios tan noble quiere venir a ti, que eres tan miserable. Por eso mismo, ¿qué hay que hacer? Si nosotros no somos dignos de que Él venga a nosotros, ¿qué hacer? Primero usted, cuando recibe una visita, usted adorna su casa. Adorne su alma. Qué bonito esto, ¿no? Adorne su alma. Adorne su alma, que supongo ya está en gracia y acompañada de las indispensables virtudes, que son la fe, la reverencia, el temor, la humildad, la confianza, el deseo de comulgar y el amor. El cuerpo lo dispondrá también usted, ¿con qué? Con el ayuno natural, ¿sí? Es decir, al menos una hora antes de comulgar. Con la limpieza de las manos y la cara, uno no va a ir sucio a la misa. Peinar el cabello, de un peinado que no sea mundano, dice acá. Con un vestido decente, a fin de recogerse los sentidos. Esto es entonces, no mirarás ni hablarás con otros sin necesidad. Es decir, estar concentrado realmente en lo que voy a recibir, en lo que es nuestro Señor Jesucristo. Piense usted, eso es increíble. Usted va a recibirlo a Él, a nuestro Señor en la próxima comunión. De hecho, y le pido que anote, usted sabe, y por eso le pido también que se suscriba en este canal y comparta con todas las personas. No se olvide, ya le adelanto de una vez, que este viernes es primer viernes de mes. Entonces, desde ya ponga en su agenda para que usted comulgue, desde ya comience a preparar para esa maravilla que es recibir al corazón de Jesús en su pecho. ¿Sí? No se olvide también, por favor, que este apostolado, de hecho, necesita ayuda. Entonces, contamos con usted para que nos pueda dar una mano. Y por favor, llame a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador. Sí, para que pueda recibir su estampa, para que pueda ayudar a este apostolado y también quede usted en las misas de todos los días viernes de todo el año. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.